Michoacán El negocio de la verde fruto deja muy seguido Su empresa es de perfil bajo para no hacer mucho ruido La señora envida el sueño pues lo tiene muy ligero Aunque despertarle no le tiene miedo Con la banda se amanece festejando Que el negocio va avanzando Johnny en Perú va formando Siendo verdes con la verde No le busquen porque pueden encontrarlo No quieran verlo endiablado Y aunque parezca calmado eso no se lo recomiendo Con su sangre Michoacán y su bandera mexicana Armando bien la estrategia nada falla ¡Ya le va viejón! Y así es el corrido de gana ¡Los cuadras! Tiene muy buenos amigos en los que puede confiar Los cuenta con una mano y le dolen de sobrar Pues sabe que en este ambiente lo que sobra es falsedad Y no cualquiera se gana su amistad Con la banda se amanece festejando Que el negocio va avanzando Johnny en Perú va formando Siendo verdes con la verde No le busquen porque pueden encontrarlo No quieran verlo endiablado Y aunque parezca calmado eso no se lo recomiendo Con su sangre Michoacán y su bandera mexicana Armando bien la estrategia nada falla ¡Suscríbete al canal!